Seguimos en los videos diarios de la montaña mágica de Siloé, caminando como lo hace esta pareja, trotando, también con sus mascotas, la gente sale a hacer su ejercicio y es viernes 8 de septiembre de 2003, desde el parque de Venezuela, Comuna 20, más conocido como la montaña mágica de Siloé. Repetimos, si tenemos problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, cualquier problema que tengamos en salud, si hacemos ejercicio diariamente, esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Hay que hacer ejercicio, jóvenes, como está haciendo la niña aquí, y nosotros no nos cansamos de invitarlos a ustedes para que nos acompañen diariamente por Siloé City TV en YouTube, en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Vamos a ver más duro, más duro, más duro, tenemos una temperatura de 28 grados centígrados hasta horas de la mañana de este 8 de septiembre, ayer, anoche en Colombia le ganó a Venezuela 1 por 0 en la eliminatoria para el Mundial de América del Norte, que lo regresaron México, Canadá y Estados Unidos, y ya es el primer paso que se da. La gente que critica dice que por qué no hubo más goles, pero es que Venezuela es un país que se enfrenta con todo el corazón cuando lo hace con Colombia, es realmente un clásico fuerte allí, como cuando se enfrenta a Cali América, si está jugando mal los dos equipos, o uno está jugando mejor que el otro, el clásico empareja todo. Vamos a ver más duro, ejercicio para mantener nuestro cuerpo estamente saludable, desde la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Duro, duro, anímate, anímate.